Arrancamos el resumen de una semana caliente, cargadísima de reclamos. Enfermeros que no cobran desde hace nueve meses, trabajadores de AFIP sin recomposición salarial, estatales que esperan y desesperan por una respuesta del gobierno por las paritarias, los judiciales también esperan una respuesta, pero del Superior Tribunal de Justicia. Todo en pausa para todos, pero para Emilio Cayo y José Luis Bejarano la suerte es diferente. Uno fue contratado hasta fin de año por la MUNI con categoría 20 y su compañero de lucha pasó a planta permanente. ¿Qué tal, Pascual? Obvio que todos están enojadísimos. Pero ojo, porque parece que en esta realidad paralela también habitan el intendente Hayat de Libertador y cinco de sus funcionarios acusados por el cobro de sobresueldos. Pero hay más. Julio Bravo, el intendente de San Pedro, se fue de vacaciones 12 días a las Baleares cuando las papas quemaban. Cambió la candente realidad por el sol del Mediterráneo. Esta semana conocimos a Norberto, el carpintero sordomudo que ahora enseña su oficio a jóvenes hipoacúsicos. Un laburador con todas las letras, un ejemplo de grandeza y sencillez. La otra buena es que se vendió el ingenio La Esperanza. La movida en defensa de la Universidad Nacional sonó fuerte toda la semana. Pintadas, asambleas, edificios tomados, clases públicas y el apoyo total, porque la educación pública, like y gratuita es un derecho. Además, Jujuy investiga le movió el piso a los avivados que quieren esconder los negocios sucios bajo la alfombra, aprovechándose de los laburantes de sol a sol. ¿Que la feria es del Pongo? Mejor hay que informarse, señores. Además, una historia extra de los llanos que se llenan los bolsillos y no dejan nada para Libertador. ¡Qué fea actitud, muchachos! Y hablando de economía, con la escalada del dólar que el jueves llegó a 41 pesos. Todos quedamos como el increíble y Hulk, verdes, pero del susto. Entre las piñas, los virales por falsas amenazas de saqueos y un mimo para los árboles, despedimos al mes de agosto. Menos mal que son solo 31 días al año. Y ahora, septiembre, llega con la alegría de las reinas y la imaginación de los carroceros. Ojalá la fiesta nos traiga algo de alivio. En 7 días volvemos. Que tengan una muy buena semana.